¿Cómo participo en un foro? Para participar en un foro tienes que ubicar el foro en el que deseas participar. Puedes encontrarlo en el bloque del curso, o puedes seleccionar la opción Actividades de la barra de menú y elegir la opción Foros. Revisa los temas de conversación abiertos por tus compañeros y asesor. Puedes crear un nuevo tema dando clic en el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí. Se abrirá una ventana. Coloca el nombre de tu tema. Debes ser lo suficientemente claro para que se entienda de qué se trata la publicación. Escribe el mensaje que quieras publicar. Recuerda respetar las reglas ortográficas y de puntuación, además de mantener un tono cordial con tus compañeros y asesor. Si lo deseas y es necesario, puedes adjuntar un archivo a tu publicación. No olvides revisar que el archivo no exceda el límite de tamaño permitido. Una vez listo tu mensaje, da clic al botón Enviar al foro. Aparecerá una notificación que indica que tu mensaje se ha guardado exitosamente y dispones de 30 minutos para realizar modificaciones. Tu tema estará visible en el foro. Si lo que deseas es participar dentro de un tema ya abierto, da clic en el nombre del tema. Lee las publicaciones hechas anteriormente. Selecciona la participación a la que quieres responder y da clic en Responder. Cambia el asunto e introduce tu respuesta. Una vez redactada, puedes adjuntar un archivo si lo deseas. Da clic en el botón Enviar al foro. Aparecerá una notificación que indica que tu mensaje se ha guardado exitosamente y que dispones de 30 minutos para realizar modificaciones. Antes de realizar una publicación, recuerda revisar las anteriores. Tal vez en ellas encuentres la información que estás buscando. No olvides revisar periódicamente el foro. De esta forma, puedes comenzar tu participación a través de los foros. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM. ¡Gracias por ver el video!